Empresarios vinculados a la industria panificadora aseguran que el próximo año tienen la oportunidad de abastecer nichos de mercado local que algunas transnacionales dejaron de proveer. Hicimos ya un sondeo que las transnacionales del pan ya en Nicaragua la presencia es muy poca y eso tenemos que aprovecharlo nosotros los nicaragüenses, ¿verdad? Que antes ellos tenían prácticamente un mercado muy cautivo, hoy en día han retrocedido producto de la pandemia, producto de sus altos precios y nosotros no hemos dejado. Quiero decirles que la industria nicaragüense del pan, por ejemplo, es la única industria sobreviviente, la industria artesanal y que prácticamente me están diciendo los agremiados que están vendiendo más en zonas donde esta transnacional vendía mucho. Y que la transnacionalización de ellos que tenían ha pasado a otro nivel de poner prácticamente en manos de particulares la venta y entonces hay que aprovechar que nosotros en cierta manera hemos vencido a esas transnacionales y aprovechando que tenemos leyes de beneficio fiscal, que tenemos un poco de respiro de la pandemia, entonces hay que echar adelante esta industria que tanto trabajo da a los nicaragüenses. ¿Esto les impone un reto de calidad entonces para abastecer este mercado que ha quedado solo? Sí, nos impone un reto también para entrar a los supermercados que son muy exigentes. Entonces tenemos que ese segmento que puede desaparecer el próximo año, el 2022, entonces nosotros tenemos que cubrir esa góndola del supermercado. Por otro lado, en los últimos meses, este sector de la panificación reporta dinamismo en sus ventas. Bueno, ya un crecimiento de un 10% de crecimiento en todo el desarrollo de la industria. Se ha visto que estábamos prácticamente, el mes de septiembre y octubre fueron meses feos, ¿verdad? Ya estamos finalizando octubre, ¿verdad? Hace un mes de crecimiento ya, eso nos alegra. La región centroamericana ya se preparó, ya estamos importando todo lo que necesita la industria para el mes de diciembre. No hay problema de escasez, no hay problema en todo el empresariado centroamericano que nos provea a nosotros materia prima. No hay alza de precios de las materias primas que estamos importando, a excepción de las que ya hemos dicho, ¿verdad? Que son las grasas. Esperamos que los señores productores les pongan la mano en el corazón y bajen en diciembre, si no, pues de alguna manera bajarán. Entonces yo creo que ese es el mensaje que nosotros le estamos dando al pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Un mensaje de esperanza, ¿verdad? Somos 7 millones de nicaragüenses que estamos echándolas todas para salir adelante. Marcos Medina, Noticias 12.